me acusan a mi papi, porque así si te están acusando a ti que una vagina te están acusando, yo no tengo que ver con eso, yo no tengo que ver con eso, eso es mentira, yo no tengo que ver con eso, claro que si, a mi me acusan de homicidio una vez, y entonces que se determinó, yo no tengo que ver con eso, yo trabajo a la intería, a ver, entonces estoy tomando con el espacio, yo sigo a el creyente, el creyente que dice que yo robo, yo le quiero ver la cara aquí, entonces te hicieron un allanamiento esta mañana, si un allanamiento, me hicieron a la casa a las 6 de la mañana, incluso a la bola mía está cristiana, de donde tu eres, yo trabajaba a la intería, de donde eres, nada, absolutamente nada, no sé, no sé, no sé, no, no, mentira, vamos a preguntar para allá arriba, con quien usted le quieran, para que usted le vea al señor rojo, yo lo que trajo baristería y poso tubular a mano con un pascón, ve, yo no es rojo, yo no es rojo, ¿qué es tu tiempo libre?, ¿qué haces?, nada, fumar marihuana y tranquilo en mi casa, ¿eh?, ¿tú te retiraste?, de los abreos yo soy, ¿tú te retiraste?, ¿tú te retiraste?, de los abreos yo soy, ¿tú te retiraste?, ¿entonces que tú le dices a aquellos que te estén acusando?, no, que venga aquí para que dé la cara, ¿quiere decir que tú te retiraste de todo?, claro que sí, yo no puedo con la desintusa, hasta el día y me puse en el madrigal de noche, para que me saque más de su boca, ajá, ok, ok, bueno, ¿y a las autoridades qué pedirle?, no, que haga justicia, que haga su trabajo, y que vaya a venir, yo tengo que ver con eso, ve, ¿cómo está un negocio?, americiano, ¿cómo te dice?, ¿cómo te dice?, ¿me apoya a mi chola?, ¿me chola? ¡michola!